Teniendo en cuenta los límites del papel, empezamos más o menos encajando en un cuadrado donde creemos que va a ir la esfera. Nos aproximamos al contorno con líneas inclinadas. Aproximadamente por ahí entrará la cosa. Según nuestra altitud con respecto a la esfera, separaremos más el polo norte del contorno, que es visible, y el polo sur, que es donde toca la superficie de la esfera con la mesa. Vamos a suponer que el rayo de luz también viene en esta dirección. Es el rayo de luz proyectado en el suelo, pasando por el apoyo. Aproximadamente podemos ver la inclinación que lleva con respecto a nosotros hacia el fondo, el cómico oblicuo. Vamos a intentar imaginarnos la dirección de izquierda a derecha, perpendicular a esta. En la realidad, es perpendicular a esta. Aproximadamente podría ser así. Es decir, que si este es el ancho de la esfera, que aparte se ve, ¿no? La línea que, pasando por el centro, la atraviesa de izquierda a derecha, en el suelo, también, si este es el centro de la esfera, donde pasa la línea del rayo, pues también estaría aquí el centro del suelo, ¿no? Esta línea del suelo sería esta. Esta distancia es esta. Esta distancia es esta. Imaginemos que estos dos rayos, también paralelos al centro, al primero que pusimos, como es luz solar, es paralela. O sea, que este va a ser el ancho de la sombra proyectada. Ahora otro rayo paralelo al anterior, donde cortan el centro, le da el punto más lejano de la sombra proyectada. Otro paralelo al anterior, aquí está. En este cuadrado, que se supone apoyado en el suelo, ya está escrito el oído. Sí, es un oído, el oído es una elipse, sino que está en un poquito. Todo esto va a ser sombra proyectada. La sombra propia de la esfera, es decir, la frontera entre la luz y la sombra, viene dada por un plano que en la realidad es perpendicular a la dirección de la luz. Y escrito en ese plano, va a estar la línea fronteriza entre uno y otro, ¿sí? Más o menos, vamos a imaginárnoslo algo así. Empezamos por aquí. Ya esta sería la parte oculta de esa sección imaginaria del plano perpendicular a la dirección de la luz. Pues ahí estaría la frontera entre la luz y la sombra. Todo esto iría en sombra. Se supone que esta va a ser la parte más oscura de la esfera. Y elipse concéntrica, a esa, va a ir dando la gradación dentro de la zona iluminada, hasta llegar a la máxima luz, que es el brillo, ¿no? Vamos a ir superponiendo, vamos oscureciendo, vamos a procurar que sea limpiamente. Envolviendo con la marcha. Entonces vamos a cazar. Se supone que alguien digamos que sea limpia, muy fuerte, se sedia limpia a la sugaopia. Vamos aИぎolás. Deja como uno hará que la que sea limpia. Vamos ajar la música unas mean piezas de la esfera de limón. Elilde del contracted es un disco para la azul, pero en las toucas, debe suficientemente un disco. Sombra propia, reflejo dentro de la sombra, un poquito más claro, y esos reflejos antes de llegar al contorno se vuelven a oscurecer para sugerir el volumen. ¡Gracias por ver el video! Teniendo en cuenta los límites del papel, empezamos más o menos encajando en un cuadrado donde creemos que va a ir la esfera. Nos aproximamos al contorno con líneas inclinadas. Sabemos que va a tocar en la mitad del otro lado. Y vamos... ...proximadamente por ahí es para la cosa. Según nuestra altitud con respecto a la esfera, separaremos más el polo norte del contorno, que es visible, y el polo sur, que es donde toca la superficie de la esfera con la mesa. Vamos a suponer que estamos viendo... El rayo de luz también viene en esta dirección. Es el rayo de luz proyectado en el suelo, pasando por el apoyo. Aproximadamente podemos darle la inclinación que lleva con respecto a nosotros, hacia el fondo, con el cómic oblicuo. Vamos a intentar imaginarnos la dirección de izquierda a derecha, perpendicular a esta, en la realidad, perpendicular a esta. Aproximadamente podría ser así. Es decir, que si este es el ancho de la esfera, que aparte es la línea que pasando por el centro la atraviesa de izquierda a derecha, en el suelo... ...también, si este es el centro de la esfera, donde pasa la línea del rayo, pues también estaría aquí el centro del suelo. Esta línea del suelo sería esta. Esta distancia es esta. Esta distancia es esta. Imaginemos que estos dos rayos también paralelos al centro, al primero que pusimos, como es luz solar... ...es paralela. O sea, que este va a ser el ancho de la sombra proyectada. Ahora otro rayo paralelado anterior, donde cortan el centro, me da el punto más lejano de la sombra proyectada. Otro paralelado anterior, aquí está. En este cuadrado que se supone apoyado en el suelo, ya va inscrita, inscrito, el óvido. Bueno, sí, es una huella, no es una elipse, sino que está en un poquito. Así que todo esto va a ser sombra proyectada. La sombra propia de la esfera, es decir, la frontera entre la luz y la sombra, viene dada por un plano que en la realidad es perpendicular a la dirección de la luz. Y inscrito en ese plano, va a estar la línea fronteriza entre uno y otro, siempre. Más o menos, vamos a imaginárnoslo algo así. Y ya, esta sería la parte oculta de esa sección imaginaria del plano perpendicular a la dirección de la luz. Pues ahí estaría la frontera entre la luz y la sombra. Bueno, todo esto iría a sombra. Se supone que esta va a ser la parte más oscura de la esfera. Y elipse concéntrica a esa va a ir dando la gradación dentro de la zona iluminada hasta llegar a la máxima luz, que es el brillo. Vamos a ir superponiendo, vamos a oscureciendo. Otra superponiendo, vamos a poder que sea limpiamente. Envolviendo con la mancha. ¡Gracias! Sombra propia, reflejo dentro de la sombra, un poquito más claro. Y esos reflejos, antes de llegar al contorno, se vuelven a oscurecer para sugerir el volumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!